Música Y gracias a ustedes A su dirección Listo por la misma Le damos una bendiga A esta gran compañía De Gustavo Amadeus Muy agradecido A su dirección A su dirección A su dirección A su dirección ¡Vamos! 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 Gracias a todas las familias Y agradecemos A toda la mesa directiva ¡Vamos! 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 al amigo Abel y al amigo Chivo a toda la familia Martínez y ahí viene nuestra reina échale, chaval aquí está 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 ahí está aquí está aquí está así le recibimos a Gustavo Madero ahora el atalcito para que pase la carrera ahí está Marta Isahel, Jeremy, gacha, gato por tres, gacha, 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 un agujito, un agujito, un agujito, un agujito, gacha, échame para de nuevo. Echale, pirata, avanza la madre. La familia de Santomar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.